Bueno, les decía, José Antonio viene hoy a hablarnos con mucho sentimiento, va a abrirnos su corazón porque su historia personal, el campo, nuestros montes, nuestro medio rural en general, le ha aportado mucho más que una forma de vida. Y esa actividad forestal, José Antonio, creo que estás convencido de que es algo que se podría extrapolar en general a la población. Hay que saber poder y saber exprimir esos recursos que tenemos en Castilla y León y eso sería todo un éxito. Totalmente de acuerdo contigo. Háblanos de ese proyecto, de esa cooperativa forestal que tanto tiempo te ha llevado a poner en marcha, pero que con ilusión todo es posible. Eso es. Bueno, yo como he comentado anteriormente con la entrevista, voy a datar un poco de dónde parto y a dónde estamos llegando en estos momentos. Bueno, como he comentado, yo estuve, pues mi experiencia profesional, a pesar de que vengo del mundo del medioambiente, me encajé en los años de bonanza económica de este país en el tema de la actividad obra civil especialmente y tema de gestión de residuos. Entonces, en esos años, que fueron 11 años, pues hacíamos obras por donde iban saliendo. Básicamente era Andalucía, acabamos en los últimos años en Portugal, antes de la crisis y País Vasco también se hizo bastante. Entonces, fueron años muy buenos, la verdad, se ganaba dinero en esos momentos y ya en 2011, cuando empezó un poco a decaer o a entrar en este país, la crisis económica que nos ha metido de lleno durante estos años atrás, pues un poco también estaba cansado de lo que estaba generando, porque la verdad que se hacían muchísimas horas de trabajo, mucho viaje. Pues en esos momentos dije un poco hasta aquí y me replanté un poco la vida, por una situación personal que me tocó vivir, y me pilló un año ahí un poco de stand-by 2010-2011, que no sabía por dónde tirar en esos momentos, porque la verdad que buscabas trabajo y la verdad que estaba muy complicado en este país. Me salió un trabajo para ir a Chile, que al final no lo cogí por el tema de mis dos hijos, que eran pequeños, y me di un poco tal, pero hubiera sido un tema de emprender muy bueno. Y entonces, en el 2012, dije hasta aquí tengo que tirar a ver por dónde sea. Y pidiendo favores a antiguos compañeros de la actividad forestal, como eran las asociaciones forestales, en el cual trabajé mi primer año de experiencia profesional, porque estuve ahí con una beca desde la propia universidad, que la verdad que estuve súper contento, y aprendí muchísimas cosas. Pues me brindaron la oportunidad de una finca de aquí de Bialolí, de Gastronuño, para ser más raptos, 23 hectáreas. Me acuerdo que empecé en septiembre del 2012, yo solo, porque tampoco tenía capacidad de contratar ni nada, porque imaginaos qué actividad tenía. Y me compré una motosierra y me puse en el monte. No había tocado nunca una motosierra, las cosas como son. Me la enseñaron en la universidad, la vimos, pero no la tocamos, porque solo teníamos una para todos. Y la verdad que saqué una buena nota en esa asignatura, que saqué sobresalente, pero era maquinaria forestal como tal. Entonces, tenía muchísimas ganas por aquel proyecto, por la verdad que el medio rural me encanta, el sector forestal, natural, para mí es la vida, digamos, y veo que hay muchísimos recursos para poder emprender dentro de esto. Y sobre todo Castellón, que es la comunidad autónoma con mayor supervisión forestal de toda España, creo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues mis comienzos fueron de esa manera, trabajando muchas horas en el monte, pues imaginaros, de día hasta muchas veces de noche, volver a casa derrotado y al día siguiente y demás. Y sabiendo, porque fue lo que coincidió, aparte de la crisis económica, que se estaba renovando el PDR europeo, el 2014-2020, hubo unos años complicados ahí de pagos de la administración, pues sabíamos que esos trabajos que estábamos haciendo, que les teníamos que acabar el 31 de enero, les íbamos a cobrar prácticamente un año después. O sea, de partida se sabía ese tema, además se había hablado y demás. Y haciendo los trabajos por la subvención que se daba desde la propia administración, que era trabajo subvencionado al 70%, porque los propietarios forestales, hoy por hoy, no ponen apenas una perra. Bueno, pues así empezamos. Empecé de esa manera. Y acabamos las obras, otro compañero en Zambora, en Sanabria, me brindó la oportunidad de dos, tres obrillas pequeñas, de tres hectáreas cada una, en Sanabria, en Pereruela, me acuerdo, y demás. Y para allá me iba con la motosierra y de esa manera. Y me costó mucho arrancar con la motosierra porque tuve muchos problemas. Mecánicos, pues os podéis imaginar, no tenía ni idea, llamando al comercial, oye, por favor, tal, que no puedo ir a Valladolid, o las cadenas, bueno, que no me quiero meter en ese tema, pues fue complicado. Pero bueno, la verdad que fue muy enriquecedor como persona y como profesional, porque gracias a eso, a esa actividad, me vine lo posterior, que fue luego de 2015, desde el propio Ayuntamiento de Aldera Mayor me brindieron la posibilidad de ser profesor de un programa mixto de empleo, que parte de esta consejería, además. Y yo nunca lo había hecho, había dado muchas conferencias, desde mi tema de decano territorial, demás, que por cierto, por lo cual, no es remunerado, que eso que quede claro, y en ello llevo ya 12 años. Vocación absoluta. Es vocación total, y si quiere venir otro, que lo coja, tampoco hay ningún problema. Pero que tenga ganas, que tenga ganas de echar con nuestra tierra. Porque la verdad que sí. Pues en ese momento entré con un equipo humano de personas, que éramos nueve, nueve chavales, nueve alumnos, y la verdad que aparte del tema de que aprendo en la actividad profesional, lo que yo he aprendido con ello es que haces mucho de psicólogo en esos momentos, claro, si te implicas, porque hay mucha gente que no es para ello. Entonces, ya me parecía un tema fundamental, que se está invirtiendo un dineral desde la propia administración regional como la administración local, por los números que conozco, y por lo menos habrá que incentivar a que esa gente encuentre un empleo como tal, que ahora veremos un poco el proyecto, así de forma rápida. Y yo soy una persona que me implico mucho en todo lo que hago, eso sí que es cierto. Entonces, un poco viendo el esfuerzo de cada uno y lo que habíamos aprendido, pues sacamos el proyecto adelante que ahora vamos a ver más detenidamente y de forma resumida. Y esa fue un poco la historia que tengo. Si queréis, entro ya directamente. Bueno, aprovecho esta jornada porque yo soy muy pesado con este tema y creo que me gustaría ponerlo en marcha desde Castilla y León, este tema de empleo en el medio rural, que algún día espero que lo consiga, con este proyecto, puede ser extrapolable a muchas zonas del medio rural de nuestra comunidad autónoma. Esta ponencia que le he resumido para hoy aquí, del proyecto, la he presentado en diciembre en Madrid, porque tuvieron mucho interés con este tema, desde el colectivo nuestro, y la están tomando para una zona de la sierra de Córdoba, desde Andalucía, para intentar poner en marcha el tema del cooperativismo forestal. Que vais a ver, y que quede claro, como siempre digo, que aunque seamos forestales, no solo son los árboles, que ahora veremos un poco el alcance de nuestro trabajo. Hablaremos del tipo de trabajos que se desarrollan. Eso es, lo vamos a ver rápido al final, con las fotografías sobre todo, que va a ser más rápido. Bueno, el proyecto como tal se llama NatuSerco, Sociedad Cooperativa, Naturaleza y Servicios del Compasco. El Compasco fue por mantener un poco el reflejo del programa Mixto de Empleo, que me parece un poco fundamental, aparte que el Ayuntamiento nos ayudó bastante con esta situación y nos sigue ayudando. Entonces esas fueron las palabras, el palabra para el nombre comercial. Aquí tenemos el programa que tuve la oportunidad de dar. Este es el equipo humano con el que contamos. Es importante decir que ninguno de los que había presentes de alumnos tenía ningún tipo de experiencia con el tema ni forestal ni natural, sino que venían personas del comercio, personas de almacenistas, como alguna chica pastelera, la chica esta del medio pequeña. Un chico que estaba barrendero, otro chico, el joven, el que está con flecha, que sigue con nosotros, en este momento tenía 19 años, sin oficio ni beneficio, como digo yo, que es de los que me está costando sacar adelante, pero de los que más ganas tienen. Y así de más, otra persona que venía de los hormigones, otro del transporte y otro también de la obra civil, de empresas grandes de Valladolid, además, que tuvieron EREs en esos años y se quedaron sin trabajo. Pero ninguno, ningún tipo de experiencia relacionada con el sector. Elegimos la figura empresarial de la cooperativa de trabajo asociado, tuve muchas reuniones, porque a mí me gusta antes de dar un paso, tenerlo todo muy definido, eso es verdad. Pues aquí vemos un poco las prioridades que se dieron, lo que yo fui a aprender, por la verdad, que tampoco tenía ni idea del tema del cooperatismo forestal, bueno, del cooperatismo general. Y entonces, un poco lo que nos definió la figura fue este tema de lo que vemos aquí atrás. Pero un poco rápido, disculpad, si alguna vez, si luego queréis hablar alguna cosa, porque es que si no, no va a haber tiempo. El equipo humano que comenzamos, aquí lo vemos, el chico con 20 años, sin profesión, 43 años, de la construcción, que es el compañero de una empresa grande de Valladolid, 59 años de los transportes, que está tachado porque esta es la persona que se nos cayó, después, porque la verdad que era muy complicado, trabajar en el monte es muy duro, y la remuneración económica es muy baja, como podemos saber un poco actualmente. Y 42 años en ese momento que es mi persona, yo venía del medio ambiente y de la obra civil especialmente. La localización del proyecto, pues está definida la ubicación en la aldea mayor, como os he dicho, en la descripción de la actividad aquí lo vemos, como os decía antes, que la definición es lo forestal, pero como sea, sé que económicamente no es muy rentable a día de hoy, y no sé si lo conseguiré algún día, pues quería un poco aunar ahí, aprovechar la experiencia de cada uno de los componentes de esa cooperativa, porque lo has comentado antes, que para crecer primero nos tenemos que equivocar, como nos pasa muchas veces, y a mí mismo. Entonces, la situación que vivimos a día de hoy es bastante variopinta, el paisajismo especialmente, que es lo que nos está dando hoy en día bastante de comer, junto con la jardinería, la gestión de los recursos naturales, porque también tocamos el tema de la consultoría con mi persona, hasta dónde podemos llegar, y sobre todo pequeñas obras civiles, y algo de construcción, hemos tocado también algo de reformas, incluso, y por ahí estamos tirando, pues vamos cogiendo un poco de gasito, y es lo que nos va manteniendo, hasta ahora. Y la verdad que, creo que bastante bien, porque es verdad que hay que dedicarle muchísimas horas a este tema, que no podemos pensar en las ocho horas de una actividad laboral, y no por mi parte, sino por los compañeros, pues muchas veces el apriete económico a los presupuestos, sobre todo en este tema de jardinería, con la competencia de esleal que tenemos, es bastante complicado sacar proyectos adelante. Nuestro grupo de clientes, pues lo tenemos ahí, las administraciones y clientes privados, ¿vale? De todo lo que vamos, también muchas veces, pues subcontratados por empresas, por pequeñas empresas, lo cual no me gusta mucho, porque es bastante complicado sacar los números. Esta es la matrierafo que teníamos para nuestro proyecto, bueno, voy a citar, como insito el tema, que nos dieron dos premios de emprendimiento, uno fue desde el propio ayuntamiento, ganamos el primer premio de actividad empresarial y emprendedora, y el año pasado quedamos segundos en el premio de la Diputación de Valladolid, que la verdad fue bastante gratificante con aquello, porque competimos, además, quien ganó el primer premio fue una empresa de telecomunicaciones de aquí, del parque tecnológico, por lo cual fue bastante enriquecedor para nuestra persona, vamos, para nuestro equipo. O sea, aquí lo que tenemos todo resumido, pues yo no creo que entra tampoco el intrusismo laboral, la deficiente calidad de empleo que tenemos en este mundo, etc. ¿Vale? Fortaleza, oportunidades, no voy a... Los problemas inconvenientes que hemos vivido, pues los que nos ha pasado a todo el mundo, pues la financiación, basta que tenemos aquí las administraciones representadas, la gestión de los cobros, hemos pasado un par de años bastante curiosos, pero la verdad que otra vez está un poco retranqueando el tema de los pagos, por lo menos con nosotros y por lo que hablo con la gente, y es lo que me preocupa, que estemos todavía otra vez entrando en la crisis famosa que parece que estamos saliendo este año atrás. ¿Vale? Pues luego no dejamos de ser una empresa pequeña, con todo el beneplácito que ello tiene, ahí lo tenemos. Y sobre todo el tema del intrusismo profesional, que en este sector hay mucho, pues lo hemos estado hablando un poco antes y creo que las administraciones lo saben todo, pues en el mundo forestal es lo que más yo creo que tenemos, porque es difícil de controlar especialmente, estás trabajando en un monte, a ver qué tiene, y eso sí, luego las inspecciones laborales con las empresas pequeñas o como nos toca a nosotros, te cosen por todos lados. El tener las cosas bien hechas, como muchas veces sucede, la verdad que gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, pero hemos tenido que papeles, papeles y papeles. Lo que tienes que tener en cuenta, es un poco más de lo mismo y me gusta, pues eso, que veáis un poco el resumen de las obras que hacemos, para que tengáis un poco en la cabeza a dónde podemos llegar. Pues pequeñas sendas verdes, como tenemos el caso, terminadas. Temas de paisajismo, aquí gracias a Dios las bodegas en la zona de Valladolid están creciendo bastante. Plantaciones aromáticas, como es este caso, para temas de colmenas y paisajismo igualmente. Obra civil, pura y dura. Hacer sendas peatonales para el tránsito peatonal o de bicicletas. El trabajo duro forestal, como lo tenemos aquí. Las cuadrillas forestales. Para que veáis un poco lo que se desarrolla, que es un medio bastante complicado donde vegetar. Los desbroces. Luego hemos tocado este año atrás mucho tema de urbanizaciones. Para que veáis un poco la definición de nuestro trabajo dónde podemos llegar. Zonas infantiles, ha hecho bastante. Luego temas de ecologismo, para el tema de miradores de aves en las lagunas. Bueno, yo creo que con esto ya nos queda claro el tipo de trabajos que se pueden desarrollar en nuestros montes, en nuestro campo, en nuestro medio rural. Una última pregunta muy breve. ¿Crees que cada vez el porcentaje de asentamiento en nuestro medio rural en Castilla y León va aumentando? Yo creo que no. Nos pasa, yo creo que al efecto contrario incluso. Lo que estoy viendo, que lo hemos hablado alguna vez, es el tema de que en el medio rural tenemos un potencial muy importante, que es el tema de los recursos naturales. Y la gente cada vez, yo lo que voy viendo a la hora de cuando contratamos personal y demás, hay muchos problemas para trabajar en este medio por el tema que hemos comentado antes de que no está bien pagado, no vamos a salir de dudas y hay muchas cosas mejor y luego no les ofreces continuidad, como nos está pasando. ¿Recursos para explotar? ¿Hay de sobra? ¿Hay de sobra? Yo creo que tenemos mucho y cada vez está, digamos, cada vez tenemos más recursos de esos, porque ya sabemos todos, pues la problemática que ha habido incendios, no solamente aquí en Castilla y León, como va a pasar el año, pasa en Galicia, demás, que gracias a Dios nos están reclamando por esa vía y a mí me gustaría que hagamos un poco buque insignia de estas cosas porque es la supermercantial más grande de toda Península Ibérica. Y en Europa, de las mayores. Y la mayor... Que quede bien claro. José Antonio, muchas gracias por haber venido a contarnos tu experiencia, que haya mucha más gente que apueste por nuestra tierra que el medio rural de nuestra región merece la pena. Gracias por ver el video.